Estas conmigo Desde antes de verme nacer Tu palabra me hizo saber De las cosas tan hermosas que creaste para mi Es asombroso que en tus planes me encontrara yo Alcanzando tus propósitos En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino Estas conmigo Desde la noche hasta el amanecer Cada momento he podido ver Que tu favor me guía A cumplir lo que tu quieres para mi Eres el padre que siempre soñé Mi amor eterno Mi razón de ser Mi dulce compañía En cada uno de mis días Eres el padre que siempre soñé Estas conmigo A pesar de los errores que Sabes bien pudiera cometer Me ayudas Me ayudas a permanecer De pie ante la vida Estas conmigo Estas conmigo Desde la noche hasta el amanecer Cada momento hasta el amanecer Cada momento he podido ver Que tu favor me guía A cumplir lo que tu quieres para mi Eres el padre que siempre soñé Mi amor eterno Mi razón de ser Mi dulce compañía Estas conmigo Y eres el padre que siempre soñé Mi amor eterno Mi razón de ser Mi dulce compañía En cada uno de mis días Eres el padre que siempre soñé Y eres el padre que siempre soñé Eres mi abrigo Refugio, mi pan y escudo Nada sin ti anhelo yo vivir Tú eres todo en mí Es así Ando seguro Ando seguro el camino Si estás conmigo Cubres mi vida Y yo descanso en ti Porque sé que estás ahí Bajo tus alas Se esconde hoy mi alma Ya no hay de qué detener Si estoy en ti Aunque ruge el bravo mar Bajo tus alas Se esconde hoy mi alma Ya no hay de qué detener Si estoy en ti Aunque ruge el bravo mar Ahora seguro estoy Ahora seguro estoy Eres mi abrigo Refugio, mi pan y escudo Nada sin ti anhelo En el cielo yo vivir Ya no hay de qué temer si estoy en ti Aunque ruja el bravo mar Luego tus alas se esconden hoy mi alma Ya no hay de qué temer si estoy en ti Aunque ruja el bravo mar seguro estoy Pero tus alas se esconden hoy mi alma Ya no hay de qué temer si estoy en ti Aunque ruja el bravo mar Ya no hay de qué temer si estoy en ti Aunque ruja el bravo mar seguro estoy Seguro estoy Seguro No hay de qué temer si estoy en ti Cuando brille el sol Cuando suple el viento Quiero estar presente Quiero darte mi atención Y al anochecer hasta en el silencio Quiero estar atento y escuchar así tu voz Quiero que en mi viaje seas tú el camino Seas el destino y el paisaje alrededor Jesús Jesús Eres todo para mí No falta nada Tu presencia Tu presencia es mi morada Jesús Puedo disfrutar en ti cada momento Jesús Jesús Mi complemento Quiero despertar Ver un mundo nuevo Y en cada momento Y en cada momento Y en cada momento la jornada disfrutar Quiero al caminar Perder el aliento Viendo Viendo la belleza de las cosas que me das Quiero que en mi viaje seas tú el camino Seas el destino Seas el destino y el paisaje alrededor A mi alrededor Jesús Eres todo para mí No falta nada Tu presencia es mi morada Jesús Puedo disfrutar en ti cada momento Jesús Jesús Mi complemento Quiero en ti confiar Y en tus caminos siempre andar Poniendo siempre la mirada En ti Jesús cada mañana Para jamás volver atrás Jesús Jesús Eres todo para mí No falta nada Tu presencia es mi morada Jesús Puedo disfrutar en ti cada momento Jesús Jesús Mi complemento Eres todo para mí Jesús Mi complemento Cúbreme Cúbreme Abrázame Y escóndeme Bajo tus alas Señor Señor Cúbreme Abrázame 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 Y escóndeme Bajo tus alas Oh Señor No me dejes ir Deja que sienta Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor Es mi inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciéndome Yo estoy aquí Cúbreme Abrázame Y escóndeme Bajo tus alas Son Señor Cúbreme Abrázame Y escóndeme Y escóndeme Bajo tus alas Son Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó Deja que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor Es mi inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Oír tu dulce voz Diciéndome Yo estoy aquí Cúbreme Abrázame Y escóndeme Bajo tus alas Son Señor Cúbreme Abrázame Abrázame Y escóndeme Bajo tus alas Son Señor No me dejes ir Deja que sientame En tu brazo день Deja que será Nues Pero oír Deja que Duas V quieres Te Aquí estoy en la mañana y en la noche Aquí estoy en tu reír y en tu llorar Aquí estoy cuando estás solo y no quieres seguir Mira bien, aquí estoy Y si el sol se te ha nublado y aquellos que te amaron te han dejado Aquí estoy, aquí estoy cuando estás solo y no quieres seguir Mira bien, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy Cuando tú te sientes solo y no quieres continuar Aquí estoy, aquí estoy Cuando miras a lo lejos y no encuentras la verdad Aquí estoy, aquí estoy Cuando tú te sientes solo y no quieres continuar Aquí estoy, aquí estoy Cuando miras a lo lejos y no encuentras la verdad Aquí estoy en tus problemas y tu llanto Cuando ríes, cuando lloras Y aunque no veas, no me escuches A tu lado yo estoy y no te dejaré Y aunque no veas, no me escuches Y aunque no veas, no me escuches A tu lado yo estoy y no te dejaré Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy Cuando tú te sientes solo y no quieres continuar Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy Cuando miras a lo lejos y no encuentras la verdad Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy Cuando tú te sientes solo y no quieres continuar Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy Cuando miras a lo lejos y no encuentras la verdad Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy No, 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 no Es una aventura conocerte Caminar y obedecerte Y vivir por ti Es una aventura estar contigo En caminar y ser tu amigo Y vivir por ti Es una aventura cada día Si te tengo a ti Si te tengo a ti Es una aventura El mar puedo cruzar Camino sobre el agua Si tú conmigo vas Es una aventura cruzar por el umbral Que lleva lo imposible Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Es una aventura que no acaba Al confiar en tus palabras Y seguirte a ti Es una aventura cuando creo Si no importa lo que yo veo Porque estás ahí Es una aventura cada día Si te tengo a ti Si te tengo a ti Es una aventura El mar puedo cruzar El mar puedo cruzar El mar puedo cruzar Camino sobre el agua Si tú conmigo vas Si tú conmigo vas Es una aventura cruzar por el umbral Que lleva lo imposible Si tú conmigo vas 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 Es una aventura cruzar por el umbral Es una aventura cruzar por el umbral Si tú conmigo vas, camino sobre el agua Si tú conmigo vas, no hay nada imposible Si tú, es solo tú, si tú conmigo vas ¿Por qué me rescató? ¿Por qué me atrajo aquí? ¿Por qué me quieres, Dios, tanto así? Contra el cielo pegué, y contra ti también Mi vida destruí, como herré ¿Por qué me quieres, tanto así? Así que salto es para ti en este momento Hijo, quiero tanto enjugar tu llanto Quiero hacerte mío, hijo, quiero ser tu Dios Yo te amo tanto, 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 tanto Quiero hacerte mío, hijo, quiero ser tu Dios ¿Por qué me quieres, tanto así? Yo quiero envolverte en mis misterios En el manto de mi gloria Voy a desenrollar el rollo santo Cambiar tu historia Yo voy a hacer de ti vaso de honra Yo voy a hacer de ti vaso de honra Yo voy a avergonzar los que te humillan Y darte victoria ¿Por qué me quieres, tanto así? Hijo, quiero tanto enjugar tu llanto Quiero hacerte mío, hijo, quiero ser tu Dios Yo te amo tanto, 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 tanto Quiero hacerte mío, hijo, quiero ser tu Dios Dios Hijo, quiero tanto, tanto. Yo te amo tanto, como acá Lo que eres, es lo que eres Quiero ser tu Dios Pero no hay 합니다 O enANS Lo que eres conmigo Digo ¿Por qué me quieres tanto así? Hijo, quiero tanto enjugar tu llanto Quiero hacerte el mío Hijo, quiero ser tu Dios Yo te amo tanto, 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 tanto Quiero hacerte mío Hijo, quiero ser tu Dios Hijo, quiero tanto enjugar tu llanto Quiero hacerte mío Hijo, quiero ser tu Dios Yo te amo tanto, tanto, tanto Hijo, quiero ser tu Dios Yo te amo El poder del cristiano Está en la oración El que ora constante vencerá en todo tiempo La tentación El poder del cristiano Está en Jesús Y Cristo nos dijo Con toda tu mente Con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mar Si oras ferviente El poder del cristiano Está en la oración El poder del cristiano Quiero destruirte Quiero destruirte y tu ferirte Pero no podrás El poder del cristiano Quiero destruirte El poder del cristiano Quiero destruirte Él me pidió Él me pidió que le sable de la realidad Esta viendo que su pueblo se va, se va Por caminos que no traen más que problemas Y hacen que su corazón se llene de penas Él dejó sus mandamientos para cumplir Él predicó del amor antes de morir Él entregó su vida por nuestras culpas Ya es hora que digamos, Señor, disculpa Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga Sinceridad, eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal Y está esperando que se arrepientan de sus maldades Sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso En la eternidad, si no la vivimos de nada no sirve Horar y orar, sinceridad, sinceridad El que quiera con Jesús irse a vivir Más vale que tenga oídos para oír Es que el cielo no se gana por fortuna El Señor nos pide todas o ninguna Hoy es el día en que tú puedes cambiar Sinceridad, deja ya de lado todo lo que te hace mal Ábrele tu corazón sinceramente Y arregla con Él tus cuentas frente a frente Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga Sinceridad, sinceridad, sinceridad Sinceridad, esto es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal Y está esperando que se arrepientan de sus maldades Sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad Sinceridad, si no la vivimos de nada no sirve Horar y orar, sinceridad, sinceridad Sinceridad Sinceridad, gracias por haberlo Yo lo que quiero es respirar tu aire Y cada día mi vida entregaría Sin reserva Señor Es tu aire lo que quiero respirar Yo lo que quiero es respirar tu aire Y cada día mi vida entregaría Sin reserva Señor Es tu aire lo que quiero respirar Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yo lo que quiero es respirar tu aire Y cada día mi vida entregaría Sin reserva Señor Es tu aire lo que quiero respirar Yo lo que quiero es respirar tu aire Yeah, yeah, yeah Y cada día mi vida entregaría Sin reserva Señor Es tu aire lo que quiero respirar Yeah, yeah, yeah Música Yo lo que quiero es respirar tu aire Y cada día mi vida entregaría Sin reservas o no Es tu aire lo que quiero respirar Yo lo que quiero es respirar tu aire Y cada día mi vida entregaría Sin reservas Señor Es tu aire lo que quiero respirar Música 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 Por mucho tiempo yo viví En la orilla sin saber Que existía la profundidad Por tanto tiempo yo pensé Que todo se detuvo aquí Y que no hay nada más allá Música Hasta que esa voz oí Que me dijo levántate Y te mostraré Y te mostraré lo que tengo para ti Alza tus ojos Tan lentos como puedas ver Dios ha dado el poder Dios ha dado el poder De ver más allá Para vencer Alza tus ojos Mira a tu alrededor La promesa está a tu lado Justo ahí Levanta tus manos Porque Dios Porque Dios Confía Confía En ti Música Desde entonces no es igual Ahora sé lo que es real No quiero volver atrás Música Ahora soy un vencedor Su promesa me alcanzó Ahora sé a dónde ir Música Desde que esa voz oí Que me dijo levántate Y te mostraré lo que tengo para ti Alza tus ojos Tan lentos como puedas ver Dios ha dado el poder De ver más allá Para vencer Alza tus ojos Y mira a tu alrededor La promesa está a tu lado Justo ahí Levanta tus manos Porque Dios Confía De ti Música Desde que esa voz oí Que me dijo levántate Y te mostraré lo que tengo para ti Alza tus ojos Tan lentos como puedas ver Como puedas ver Y se va a tener el poder De ver más allá Alza tus ojos Levántate Y mira a tu alrededor A tu alrededor No puedes estar a tu lado Justo ahí Levanta tus manos Porque Dios Alza tus ojos Confía Confía En ti En ti En ti En ti En ti Gracias.